Me pusieron a mí en la cabina delante, la cabina discutida por lo que soy tan grueso, tan grueso, entonces, espero un momentico, Susatía, foto, foto, Susatía, otra foto, despedir, Susatía, Susatía, aquí una foto para mi hermana Lucía que pidió, ya, gracias Susatía, Susatía. Por favor, Jorge Ancelero, tengo que bajarme rápido para estar con toda la gente de Ciudad de Panamá. Sí, es un momentico nomás, Susatía, es un momentico nomás, mire, estas carticas hechas a mano alzada por mis hijos son actualizadas, y este video que hicimos nosotros, mire, este es, esto es mi nané, estos dos mis hijos hicimos un video cuando estuvimos en Nueva York, divino, mire, y esta cartica que me escribió mi hermana Lucía, con esta fotico, cuando hizo la primera comunidad, está muy bonita tu hermana, pero, pero, pero bueno, en su, qué pena, no mentico, tengo que bajarme, no, no mentico, Susatía, foto, foto, foto aquí, esta foto, a costa para, audiovisual, que nos siguen todo el tiempo mucho, es impresionante, Susatía, ya, gracias, 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 me estoy bajando, bueno, compañeros, en su momento, Susatía, Su atención, los favores. Su atención, los favores. Es más grande que el que fue a Colombia, y me da pena con los compañeros de otras emisoras y otras de otras cadenas, y yo estima de clase económica, yo tuve el privilegio de estar con su santidad, Juan Pablo. Su atención, su santidad, su atención, por favor, el avión que llega, su santidad, esta próxima tercera. Sigan ustedes allá, esto es impresionante, ustedes no se imaginan. Listo, ya.